Es una joya paseña, ella es señorita La Paz 2012 y Miss Turismo de las Américas 2012 también. Actualmente está en el último año de la carrera de comunicación y conduce un programa de videojuegos. Ojo, agarrate Catalina, vamos a charlar de Nintendo ahora enseguida en Católica TV en la ciudad de La Paz. Con ustedes, la señorita, no sé si es señora, Joya Jalá. Pero mirá que joyita. Hola, joya. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. ¿Señora o señorita? Señorita todavía, claro. ¿Por cuánto tiempo más? Yo creo unos cinco años. ¿Estás de novia? Estoy de novia. ¿Hace cuánto? Hace un año y medio. Ah, ya hace ratito ya. ¿Y tú cómo vas? ¿Contra quién estás de novia? Contra Juan Pablo Baca. ¿Cómo se porta el señor? Bien, va que quiere. Bien, perfecto. Oye, ¿tenés apodo? Bueno, mirá, en realidad mi nombre se escribe joya pero se pronuncia joya. Joya. Así que, pero ya todos me conocen como joya. Entonces yo te presento de nuevo como joya y en vez de calambre ponemos keylam. ¿Te parece? Entonces yo te presento como joya keylam. Vamos, hagámoslo de vuelta, hagámoslo de vuelta. Atención, ahora sí me voy a hacer bien. Señoras y señores, damas y caballeros, les presento a esta bellísima paseña, a esta joya paseña, señorita La Paz 2012 y Mil Turismo de las Américas 2012 también. Con ustedes, la señorita Joya Keyla. Ahora mucho más glamour, ¿no? Ah, qué bueno. Joya Keyla, este aplauso es para vos. Aplausos para joya, por favor. Se va con el equipo azul.